Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas del canal de YouTube. En esta ocasión os voy a hacer un pequeño vídeo para que veáis cómo transformamos esto, que es el barro seco, en una pasta modelable. No sé si en algún vídeo anterior os he hablado de cómo aprovechar lo que nos queda del torno. Yo tengo el torno aquí, por ejemplo, y veis toda esa rebaba, todo lo que se me va quedando bien en el pocillo este, o lo que se me queda de la rebaba de las piezas cuando voy retorneando y todo eso, pues lo que hago es meterlo dentro de una bolsa y con toda esta pella, por ejemplo, que está completamente seca, lo que vamos a hacer hoy es recuperarlo. Lo primero que voy a hacer es romper en pedacitos todo el barro ese que tengo ahí porque la hidratación va a ser mucho más fácil de conseguir. Si queréis recuperar una gran cantidad de arcilla es mejor que esté completamente seca, a que esté húmeda. Y os voy a decir por qué. El barro, cuando nos lo encontramos en estado plástico, tiene un poquito de agua. Sin embargo, cuando está completamente seco ha perdido toda la humedad que compone la arcilla. Sigue habiendo un agua de composición, un agua química que nos ha perdido, que nos permite recuperar el barro como tal. Una vez que se ha cocido sabéis que no se puede recuperar. Lo único que podemos hacer es introducirlo como chamota. Cuando está completamente seco es mucho más fácil recuperar toda la humedad e integrar la masa de una forma mucho más rápida. Nos va a costar menos tiempo que cuando está con cierta humedad, pero ya está perdiendo la plasticidad. Si queréis recuperar pequeñas cantidades, así como una bolita, envolverlas en un trapo húmedo, dejarlas 4 o 5 días y vais a ver que recupera cierta plasticidad. Pero cuando está completamente seco vais a ver lo que pasa. Os voy a poner el ejemplo gráficamente y lo vamos a ver. Para que veáis, aquí tenemos esta bolita de barro que todavía es plástica porque tiene humedad, nos permite deformarla y lo que vamos a hacer es meterla en agua. Para que veáis más de cerca, porque aquí tenemos todavía el trocito de barro que metimos hace tiempo. Mirad cómo está y ahora vamos a meter otra vez otro trocito seco. ¿Pero vais a ver? Mientras voy preparando todo el barro que tengo ahí, lo vamos a dejar aquí a ver lo que ha pasado con ello. En cuestión de 7 minutos que ha estado la arcilla, mirad, completamente deshecha. ¿Veis? Entonces cuanto mayor sea la superficie específica del material, más fácil va a ser que se disuelva. Y cuanto más se cueste, más fácil va a ser también que se integre con el agua. Esto no deja de ser un experimento que os he puesto gráfico para que veáis la facilidad y la rapidez con la que se ha introducido el agua en la pieza de barro que está completamente seca y que veáis la facilidad que tiene de rehidratarse e integrarse con el agua. Incluso esta placa que todavía guarda un poco de humedad a esta arcilla le va a costar mucho más hidratarse porque todavía está un poco húmeda que al resto de arcilla que tengo ahí que está completamente seca. Aquí tengo una bolsa preparada para guardar el barro y vamos a empezar con los bloques que tenemos grandes a hacer los cachos más pequeñitos. Al final esto lo que va a hacer es favorecer también la hidratación. Cuanto más pequeños sean, tienen mayor superficie específica, que se llama que es una propiedad de las arcillas también. Entonces a mayor superficie específica, mayor va a ser la rapidez de hidratación de la pieza. Con esto nos lo llevamos a la bolsa. Es que parece una contradicción, ¿verdad? Porque cuanto más se cueste el barro realmente menos nos va a costar hidratarlo. Y aquí ya vamos con el superbloque. Se me cayó un trocito. Tengo visita. Bueno, por supuesto esto que he barrido nos vale también y lo podemos reciclar, por supuesto que sí, y lo voy a meter dentro de la bolsa. El material no se tira. Cuando el barro se seca hay mucha gente que se deshace de él y me parece una barbaridad. Tenemos ya todo el material aquí. Estos pedazos son suficientes. A mayores la superficie específica muchas veces reaccionan los elementos también de otra manera. O bien los esmaltes, o imaginaros por ejemplo un óxido, cuando está amolturado y lo integramos dentro de una base de esmalte, cuanto menor es el tamaño de partícula, mayor es la superficie específica. Entonces cuando mayor es la superficie específica de un material, de un alimento, va a ser mucho más reactivo con el medio que tiene alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaros que tenemos que calcular la superficie de todo este objeto. ¿Qué vamos a tener que hacer? Medir cada uno de sus lados y la suma de esa superficie va a ser lo que nos dé la superficie específica de este material en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo empiezo a romper ahora. Con dos pedazos os lo voy a explicar mejor. Por favor, si yo mido la superficie específica de esta pieza de barro ahora mismo, me va a dar una medida. ¿Pero qué pasa cuando la divido en dos? Que hay dos superficies más que van a estar en contacto con el medio. Entonces la superficie específica de este material ha aumentado. Cuanto más aumentamos la superficie específica realmente de la arcilla que vamos a hidratar, mayor y más rápida va a ser la hidratación. Espero que os haya quedado claro. Si no os queda claro, por favor, escribidme en los comentarios lo que sea, que yo estaré encantado de responderos y de contaros más acerca de las propiedades de la cerámica, que es una cosa que me encanta y que me maravilla. Lo que vamos a hacer ahora es llevárnoslo. Bueno, yo lo preparo en la ducha. Cojo, llego a la ducha, lleno la bolsa de agua y lo dejo ahí. La comodidad es que haciéndolo de esta manera y estando el barro tan seco, realmente quizás esta tarde podría empezar a modelarlo. Yo me la voy a llevar a la ducha. Como os digo, voy a llenar la bolsa de agua y según como lo vea en un rato, pues ya sigo haciendo el vídeo. Os lo dejo para otro día porque tengo visita y también tengo que atenderlos. Así que bueno, de pronto a lo mejor lo dejo hasta aquí. Y os invito a que veáis la segunda parte donde seguimos modelándolo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado algún par de claves ahí buenas también de cómo hacer y que os guste, que me deis un like, que cualquier duda que tengáis, que me lo dejéis en los comentarios. Os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía. Y nada, poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bueno, no quería que os perdiérais esto. Estoy en el baño y es que no sé si se va a apreciar el sonido que hace de de cómo va soltando las burbujitas, pues es una pasada. Como veis, realmente hay un exceso de agua considerable. Pero no os preocupéis por eso porque enseguida se va a decantar todo el agua, podremos retirar el exceso y aunque el barro quede muy blando en la segunda parte del vídeo, veremos cómo hacer para que poco a poco podamos darle la plasticidad que necesitamos para trabajar con el material. Bueno, vamos a empezar. Voy a poner la cámara... No sé si en algún vídeo anterior... Yo estoy aquí haciendo las cosas un poco a la gornu. Os he podido hablar de cómo... Si queréis... Pero lo que vengo a deciros... Es que no sé cómo explicarlo muy bien. Bueno, sabéis que os voy a poner un ejemplo. Bueno, podríamos haberlo hecho al revés. La verdad. Aquí vengo con otro pocillo. Ahora intentarlo hacer con una bolita. Lo vamos a hacer. Mira tú por dónde. Y luego ya. Os termino de explicar y os doy mejor la explicación de forma... Bueno, tampoco tenemos que hacerlo añicos. Podríamos, pero no hace falta. Se me cayó un trocito. Y lo rompo, lo rompo más, lo rompo más, lo rompo más, lo rompo más, lo rompo más. Para la vecina. ¿Tengo visita? Sí. Realmente a lo mejor es un poco más plástica. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto. A la bolsa también. Sin embargo, cuanto más se cueste. Como ese barro que me he traído yo ahora del voz, que no sé hace cuántos años que está metido ahí en la bolsa. Y nada, un poco más. Y ahora sí que me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.